Música Y quiero dar el primer regalo A la persona que llegó A las 5.45 Es la mamá de María Aplausos Y otros tres regalitos Para que los busquen abajo del plato café Otro ladito A ver el que diga bebé Tiene que decir baby Elena Gracias A ver No tiene que decir un sticker de baby Oh my daddy Oh my daddy Y algún día servirán para caminar firme La palabra de Dios dice Que en Proverbios 22.6 Dice Instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo No se apartará de él El número dos es la cobijita Esta sabanita Está hecha para cobijar a los bebés Donde le dará calor Cada momento que la tomes en los brazos Cuando cobijas a un bebé El bebé se siente protegido La palabra de Dios La palabra de Dios dice Esta lámpara no sirve para alumbrar En la noche Así la mamá no puede tropezarse Cuando se levante A cuidar al bebé Y más adelante Va a ayudar a la baby A que no tenga miedo En la oscuridad La palabra de Dios dice En Salmo 119 La lámpara es a mis pies Tu palabra Y tu librera es mi camino La palabra de Dios Cuando se ve Tu palabra es la lámpara Que se mantiene en mis pies Y la vida de mi casa Me gusta Señor Está gestando una vida Señor En el matrimonio de él Señor Le doy las gracias Por esta bendición Que nos permite Señor Disfrutar Y le pedimos Que usted llene de sabiduría A los papás Señor Para que ellos puedan tener La sabiduría divina Que viene de usted Para poder encaminar A su hijo Señor Siendo un hombre Una mujer de bien Y que la conozca Y tenga El temor piadoso Hace usted Señor En el bendito nombre De su hijo Cristo Jesús Señor Le damos las gracias Por el matrimonio De María Y él Amén Amén A ver ¿Quién quiere el premio? ¿Quién quiere pasar? Cuatro personas Para un jueguito Raquel Raquel ¿Qué? ¿Eso? Espérate ¿Ya funcionan? Ok Van a estar Dos puntos ¿Van a estar De bajar la galleta Lo van a Meter las manos La primera Así se coma la galleta O la que llega Como es la galleta Pues va a ganar Una Dos Tres Tres Lo que sobra Sí Lo que sobra Este Bueno Esta es Si sobra eso Este es lo que sobra No existe la medida Voy a revisar lo que sobra El biberón ¿Nadie? No Nadie Válgameadece Lo que sobra El biberón Nadie El cobertor, el cobertor, el cobertor. La sonaja, la sonaja, la sonaja. La sonaja, la sonaja, la sonaja, la sonaja, la sonaja. La mordedera, la mordedera, la mordedera, el móvil, el móvil, el móvil, el móvil. La peliquera, la peliquera. La peliquera, la peliquera, la peliquera. La peliquera. Disfruten mucho tuyo. Crecen muy pronto. Yo no trabajé hasta que nació Merida y pues yo me dediqué a mi hija. Pero yo siento que me crecieron súper pronto. Pues disfruten mucho tuyo. Cada vez que pueda disfrutarlas. Y la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo no es el dinero ni una educación. El que tenga temor de Dios va a ser garantía de que él sea feliz y pueda prosperar. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque sí. Muchas gracias. 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 Gracias.